Hola Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, por estar acá en un programa donde hablamos de calidad de vida y bueno, ya hemos visitado el instituto con otros profesionales y hoy vamos a hablar de implantes, ¿qué te parece? Bueno ¿Qué es tu temática? Bueno, me encanta y primero buenas tardes a vos Liliana y gracias por venir a visitarnos Bueno, a ver, primero, ¿qué sería un implante? Todos bien lo sabemos, ¿no es cierto? Pero por ahí puede haber alguien que sabemos que tu especialidad son los implantes de oído, ¿digo bien? Sí, soy otorrinolaringólogo, subespecializado en otología Bien, así que bueno, ¿qué sería un implante? Porque hay gente como que le tiene miedo, ¿verdad? Que se pierda un poco ese mito y me gustaría que lo transmitas Bien, perfecto Un implante coclear es un dispositivo eléctrico que se implanta quirúrgicamente dentro del oído interno y a su vez tiene un dispositivo externo que como después vamos a ver en algunas imágenes Ese dispositivo externo capta el sonido, tiene micrófonos para captar el sonido Lo transforma en una energía eléctrica y a través de la piel por un imán Lo envía a ese dispositivo interno que implantamos previamente en forma quirúrgica y eso estimula en forma eléctrica al oído interno El implante se usa para las hipoacusias neurosensoriales o hipoacusias de origen del oído interno o del nervio auditivo en los cuales ningún audífono le da un beneficio apropiado A grandes rasgos tenemos la hipoacusia, la dividimos en 4 grados leve, moderada, severa y profunda de acuerdo a la pérdida en decibeles que tiene ese paciente Las hipoacusias profundas son las que son pasibles de tratar con implantes cocleares El resto, algunas con audífonos y las hipoacusias moderadas o severas también si son del oído medio a donde están los tres huesecitos que todos estudiamos en el colegio Esas son pasibles de otro tipo de cirugías más simples quizás por ahí no más simples de la parte técnica quirúrgica sino de la instrumental y dispositivos a usar ¿Sí? Sí Bueno, como decíamos previo a la nota la posibilidad de marcar de que hoy en Tandil ya alguien se pueda hacer un implante sin necesidad de trasladarse a otra ciudad que hoy ustedes reúnen todo un equipamiento que lo pueden hacer desde aquí Sí Tandil está calificado, como te decía tanto profesionalmente como los centros de internación y la rehabilitación que es lo más importante ahora voy a mencionar algo el grupo de implantes se puede hacer totalmente en Tandil hay profesionales hay instituciones capacitadas para realizar los implantes Lo que te quería decir el grupo de implantes se maneja hay cuatro pilares muy importantes que no pueden funcionar en forma separada que el primer pilar es el diagnóstico y la información al paciente el diagnóstico llegar al diagnóstico como te decía no es fácil poner, bueno el señor o el bebé el señor la señora el hipoacústico y va a andar mucho mejor con un implante que con otra cosa nosotros convencernos de eso después poder informarlo bien al paciente y al grupo familiar después viene otra parte que no es que es la más pequeña que es la que hago yo que es la cirugía pero en el grupo de implantes cocleares quizás no es la más importante el trabajo en equipo la más importante en cuanto a los resultados la parte más importante viene posterior la calibración de esos implantes porque es un dispositivo eléctrico nunca no va a escuchar como empezamos a escuchar nosotros en la panza de mamá y demás y la rehabilitación posterior yo siempre le uso una frase con mi paciente que le digo es un milagro de la ciencia el implante pero no es milagroso lo hacemos pero después queda un trabajo muy importante que es la calibración y la rehabilitación o habilitación en pacientes que nunca han escuchado bueno realmente un placer que nos hayas otorgado esta nota y que te tengamos en Tandil porque realmente mucha gente que esté escuchando esto seguramente los que no te conocen que ya son muchos que se acerquen nosotros que consulten y bueno y se viene para el instituto para cerrar algo nuevo que vos todavía no querés comentar pero que ya los vamos a venir a visitar y me vas a contar de eso bueno cuando quieras muchas gracias por la nota y todas las personas que tengan alguna duda en cuanto a la audición de sus hijos o ellos mismos acá le podemos informar esa es la idea que uno se acerque y que esas dudas que se generen las puedan no las tengan y seas vos quien mejor que se las pueda aclarar bueno muchas gracias Santiago hasta pronto muchas gracias a ustedes